El progreso, congresista Soto, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo y varios temas en el Congreso de la República porque ya parece una constante lo que hemos visto lamentablemente. Empezamos con los buffets, con los iPhone, con los viajes al exterior. Hoy el diario El Comercio saca una nota que preocupa, que en medio de una crisis social y política, el Congreso está más preocupado en comprar los viajes para el 2023 a Francia, Estados Unidos, Islandia, he visto por ahí Triñirito Vago gastándose más de 300 mil soles. Entonces, ¿qué está pasando? Esto ha generado la renuncia del oficial mayor del Congreso, el doctor José Chevasco. Yo no sé si él tenga la responsabilidad para haber renunciado. Él dice que lo hace por factores políticos. ¿Cuál es su apreciación? Omar, buenas noches. En principio tenemos que dejar en claro algo. El Congreso de la República de un tiempo a esta parte es objeto de críticas con y sin razón. Y te digo por qué. Porque los congresistas no somos responsables de lo que hace el área administrativa de esta entidad del Estado. Los congresistas no hemos solicitado alfombras, no hemos solicitado pantallas LED. Pero sí iPhone, ¿no? No. 92 congresistas solicitaron, enviaron que querían un iPhone. Omar, vamos por partes. Es un monumento histórico del hemiciclo del Congreso. Necesita renovarse seguramente en sus alfombras. Esa tarea la tiene el ente administrativo. Pero no es responsabilidad del congresista. Al congresista se le ha entregado un teléfono celular como un instrumento de trabajo porque hay que estar en comisiones en uno y otro lado. Pero pedir iPhone. Pero ojo, ojo. Usted sabe que el iPhone es más caro. No es una entrega, sino simplemente es un préstamo. ¿Para eso necesitan iPhones? No necesariamente. Ya, pues a eso vamos. ¿Necesitan buffets de 80 soles para cenar? No, tampoco. No, ¿verdad? No. Y tampoco lo hemos solicitado. ¿Necesitan estacionamientos privados que cuestan 1.600.000 soles? Es para los trabajadores, no es para los congresistas, que quede claro. Sí, pero entiende el contexto y la situación en la que ocurre todo esto, ¿no? Cuando el país está afrontando una crisis social y cuando usted sabe, congresista, cuando los peruanos están pasando una etapa muy dura en términos económicos, el costo de vida ha aumentado muchísimo y ver a tus representantes en este tipo de gastos banales, genera fastidio, ¿no cree? Exactamente. Pero cuando lo planteas en esta forma, tal pareciera que es en esta gestión que se está implementando todo esto. Por ejemplo, el tema de los teléfonos celulares viene de hace 20 años atrás, ¿no? El tema de los pasajes a los que haces mención son temas que se han tratado en congresos pasados. Esta gestión actual, este año, no autorizó el viaje de ningún congresista al extranjero. Particularmente en mi caso, yo soy presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, he recibido invitaciones de varios países del extranjero el año pasado. No he aceptado ninguno, no he viajado a ningún lugar. Ya, pero ¿por qué? A ver, porque lo que escuchamos del presidente del Congreso, José Williams, es como si los congresistas no tuvieran nada que ver con lo que hacen los administrativos, pero los administrativos finalmente responden a los requerimientos de los parlamentarios. ¿Por qué, por ejemplo, ya se han comprado con anticipación viajes a Estados Unidos, a Francia, a Islandia, a Trinidad, a Tobago? ¿De dónde salen esos requerimientos? ¿De dónde sale ese cronograma de viajes? Correcto. La respuesta la tiene la mesa directiva, que es la que determina y autoriza ese tipo de viajes. Entonces, ¿sí es la mesa directiva? Es la mesa directiva. Porque lo que le escuchábamos al presidente del Congreso hace solo unos minutos o un par de horas era decir que no, que eso ya es un tema de logística y tirando la pelota a los administrativos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La mesa directiva autoriza quienes van al extranjero y quienes no van. Particularmente en Alianza para el Progreso, Alejandro Soto no ha viajado ni siquiera a Lurín, con el respeto que se merece Lurín. Entonces, no se puede generalizar que todos los congresistas exigen viajes al extranjero con razón o sin razón. Lo cierto es que la mesa directiva define. Pero además, esos 312 mil que se han programado para este año, hasta esta fecha, hasta el día de hoy, no se han utilizado. Eso es lo que ha manifestado la mesa directiva porque precisamente son ellos los que conocen el grado de participación, de responsabilidad que tienen los congresistas en ese tema. Pero sí cree que esto es percibido como un alto nivel de banalidad por parte del Congreso en general como institución. Yo insisto con el contexto en el que nos encontramos. Exactamente. Y a ver, la adenda al tema de alimentos, a los famosos buffets, se hizo el 20 de diciembre. Esto se firmó lo de los pasajes el 12 de diciembre. Es decir, a días que Castillo había dado el golpe de Estado. Pero todo esto viene de atrás. No es un derecho o una exigencia que viene de este momento. Si hablamos de la alimentación, hay que aclarar también que era una vez por semana. Una vez. No es como dicen desayuno, almuerzo y cena. Tampoco es cierto... Es cada vez que había pleno, ¿no? Y a ver, uno se pregunta además como ciudadano congresista, ustedes ganan un sueldo y no ganan mal. Páguensela con la suya, pues. Y la pagamos. Es lo importante. La pagamos los demás días de la semana. Y ahora que se ha levantado, enhorabuena. Nosotros no hemos exigido absolutamente nada. Yo particularmente no he venido a exigir pasajes, alimentación, absolutamente nada de ello. Más allá de estas cosas que parecen incluso anecdóticas en algunos casos, la alfombra, el televisor, porque por ahí sí, pues, una institución como el Congreso necesita renovarse. Por ahí sí. Yo no creo que necesiten ahí fueron los congresistas. Pero a lo que voy, el cúmulo de cosas desprestigia la institución. Y eso es un peligro para la democracia. Un Congreso con 6% de aprobación es un Congreso pasible de ser cerrado. Totalmente de acuerdo contigo en la forma como se plantea. Pero ojo, todo parece indicar que los ojos no solo de la prensa, sino de varios sectores están enmarcados en el Congreso de la República. ¿Y qué hay del Ejecutivo? Te pregunto, ¿han visitado los ministerios ustedes, por ejemplo? ¿Tienen acceso, por lo menos, a las instalaciones del ministerio? ¿Sabe cuál es el problema? Hay oficinas alfombradas, televisores, pasajes, viáticos. Tienen todo. ¿Sabe cuál es el problema con el Congreso de la República? Entonces, la fiscalización tiene que ser total. El problema con el Congreso de la República es que es la única institución de todo el aparato estatal que se autofiscaliza, que no tiene o no permite el control de la Contraloría General de la República, porque tiene su propia oficina de control interno. Entonces, la pregunta es si eso debería continuar así. No, de ninguna manera. Y precisamente hoy día entra el Ministerio Público a pedido del presidente del Congreso para investigar todo lo que ha significado este tema de la alimentación a los congresistas. Entonces, esperemos resultados. Y si hay responsables, que se sancione. Y si no los hay... Ya, pero ¿no cree que el Congreso también debería estar y ser como cualquier otra institución pública pasible el control de la Contraloría General de la República? Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no nos oponemos. Recuerda tú que hace buen tiempo el congresista ni siquiera goza de inmunidad, cosa que tenían ese privilegio los congresistas del pasado. Los congresistas del pasado sí tenían viajes al extranjero, sí tenían varias, digamos, varias gollerías, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero esta gestión actual, te diré honestamente, creo que ha sido la que más ha sido fiscalizada y por tanto, con mayor razón, nos sometemos a cualquier tipo de control, sea de la Contraloría, del Ministerio Público, de la prensa, de cualquier instancia. Y dado que usted menciona, ¿no? ¿Por qué no están viendo al Ejecutivo? Yo le daría esa pregunta a ustedes, más bien a los congresistas. Oiga, entonces, desde el Parlamento, si usted cree que también hay una sobrevaloración y un uso excesivo de muchísimas cosas, bueno, es el Congreso el que tiene que fiscalizar también al Poder Ejecutivo. Y más bien lo que uno ve con el gobierno de Ina Boluarte es que ya no se fiscaliza mucho, a diferencia de Pedro Castillo. No, no, de ninguna manera. Tres mil millones de soles gasta el Estado en consultorías. Eso lo hemos dicho los congresistas. Eso lo estamos fiscalizando los congresistas. Tres mil millones. Y, por ejemplo, ¿por qué no está interpelado si dicen eso, tres mil millones? Ok, ¿qué ministros son? Que vayan a las comisiones respectivas, que sean interpelados. Las consultorías se dan en todos los ministerios. Las consultorías se dan en los gobiernos regionales, se dan hasta en los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Es decir, es una forma de sacarle dinero al Estado, que tendría que ser prioridad número uno de la Contraloría General de la República, transparentar este hecho, porque es una gran pérdida. Tres mil millones no es poca cosa. Pero también, para ser justos, usted sabe que hay consultorías y consultorías, como hay funcionarios públicos y funcionarios públicos. Es decir, la consultoría per se no es el demonio, no es negativa. Pero se usa, sí, se usa muchas veces para ir a arañar al Estado. Hay coimas disfrazadas de consultorías y hay consultorías que son pago de favores políticos. Ya, pero si la tienen tan clara, ¿por qué no lo fiscalizan? ¿Por qué no se hacen informes sobre ese tema? ¿Por qué no se citan los ministros de Estado? Justamente estamos diciéndote que nosotros somos los que estamos fiscalizando y precisamente porque es el Congreso el que está fiscalizando todo esto, ahora es objeto de este andamiaje que se nos arma. Pero más que andamiaje y más que armado, es que hay razones, ¿no? ¿No le parece lógico que, a ver, si yo soy un equipo de prensa y veo que en una alfombra están gastando 315 mil cuando el mercado cuesta la mitad? ¿Pero el congresista resulta siendo responsable de la compra de una alfombra? Hay que poner la lupa sobre el Congreso y saber quiénes son los responsables. Por supuesto, pero en esto hay que individualizar. ¿El congresista es responsable de que se compren alfombras para el hemiciclo? ¿El congresista es responsable de que se compren pantallas LED? Por favor, o sea, también hay que tener en cuenta que, a ver, separemos la paja del trigo. Si hay una mala administración, tiene que sancionarse. Y creo que hoy día, no solo a la renuncia de Chevasco, sino también de varios funcionarios del área administrativa... Se han puesto su carta a disposición. ¿Le parece bien? Está demostrando que sí están incursos en algún grado de irresponsabilidad. Eso me parece serio. Es decir, ¿usted sí cree que hay un grado de responsabilidad en los administrativos, en todo esto que vemos? Sí, por supuesto. Porque si yo fuese un empleado administrativo y no tengo nada, ahora espero la conclusión de la investigación fiscal. Respondo. ¿Pero usted cree que el doctor Chevasco, a ver, que tiene además muchísima experiencia como oficial mayor del Congreso, lo ha sido antes, ¿usted cree que él tiene responsabilidad? A ver, yo no sé quién para juzgar a nadie, pero ojo, el presidente del Congreso es el primer responsable y representante de este estamento del Estado peruano. ¿De acuerdo? A su vez, el oficial mayor y así sucesivamente y cuando se dictan resoluciones administrativas delegando facultades administrativas en el director general de administración, entonces la responsabilidad viene en cadena. ¿No te parece? Eso le quería preguntar porque pareciera cuando vemos, por ejemplo, al doctor Chevasco decir, mira, yo renuncio por temas políticos, si mi renuncia es necesaria, yo lo voy a hacer, los demás ponen su carta a disposición. Pareciera que la pita se está rompiendo por el lado más débil. Sí, sí, podría ser así. Por eso te decía, la responsabilidad política la tiene el presidente del Congreso. ¿De acuerdo? Y porque además, desde hace 22 años atrás, señalan de que se delegaba las funciones administrativas en la Dirección General de Administración del Congreso de la República. Entonces, la responsabilidad viene en cadena. ¿Quién delegó esas funciones? ¿Y por qué delegó? Y esa responsabilidad la tienen que asumir tarde o temprano. Por ejemplo, algo que llama poderosamente la atención, insisto, parecen anécdotas, pero terminan afectando la imagen del Congreso en su conjunto. Lo que acabamos de ver, una parte de la mesa directiva que dice lo siguiente, el presidente José William Zapata y la segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, tienen el agrado de invitarla a la ceremonia de reconocimiento, cena de gala, show estelar del caballo peruano de paso y danzas típicas, día 8 de marzo, 5 de la tarde, en los pasos perdidos. Claro, parece obvio, Omar, siempre ha habido esto, pero nuevamente, ¿es el mejor momento de hacer este tipo de cosas? Definitivamente no, pero también considera una vez más lo que te digo. De estos hechos, que son atribuciones de la mesa directiva, ¿tenemos que ser responsables los congresistas? Creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Y en esa responsabilidad ustedes le van a exigir explicaciones a la mesa directiva, porque incluso en algunos, en el bloque de izquierda sobre todo, están planteando una moción de censura contra José Williams. Yo estoy seguro que más de uno quiere plantearlo en la forma como lo estás explicando tú, pero nosotros particularmente vamos a pedir explicaciones y le vamos a pedir que mantengan, pues, digamos, una austeridad estricta para lo más necesario, para lo más indispensable, ¿no? Claro, porque el otro argumento que surge a partir de esto que hemos visto en las últimas semanas es, claro, pues, ¿qué se van a querer ir si tienen todas esas gollerías? Si tienen sus iPhones, sus cenas, sus bufets. Es que es el argumento que sale el congresista. Acá en RPP abrimos las líneas y la gente llama y se molesta. Por eso yo le pregunto, mañana que inicie el pleno del Congreso, está la reconsideración del congresista Montoya sobre el adelanto de elecciones. ¿Cómo va a votar Alianza para el Progreso? Primero es bueno recordar que ha sido Alianza para el Progreso con su vocero Alejandro Soto, el que ha firmado un oficio dirigido al señor José Chivasco, adhiriéndose a la moción de volver a tratar el tema del adelanto de elecciones. Es con nuestra petición, con nuestra decisión, que se va a volver a tratar el tema. Frente a esa decisión, el congresista Montoya planteó una reconsideración. Indudablemente, esa reconsideración todavía no se, ni siquiera se ha debatido. su admisión. Nosotros vamos a votar en contra porque no seríamos coherentes. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero yo le recuerdo que en la Comisión de Constitución con los votos de o los no votos de Leidy Camones y Eduardo Salguana de APP, justamente no se permitió que el proyecto de adelanto de elecciones sea visto. Ese fue el problema en esa Comisión de Constitución. No se llegó a los 14 votos porque no votaron los de APP. Entonces, uno decía, el discurso para la platea es uno y en las comisiones tienen otro discurso. No, es que no es así. Es que en la Comisión de Constitución hay varios proyectos de recorte del mandato congresal y presidencial. Varios proyectos. No sé en cuál de ellos ellos habrán votado o no habrán votado. Lo cierto es que el tema de adelanto de elecciones y recorte del mandato congresal y presidencial ya estaba definido con... Claro, con 93 votos. Con 93 votos. Estaba definido. Con el 24. Entonces, ahí vemos quiénes son los responsables de que esto se caiga. Y frente a ese hecho no ha sido Alianza para el Progreso el que se ha adherido para que esto sea posible otra vez. Somos nosotros los que hemos permitido esto. Entonces, vamos para adelante en esa línea. Entonces, de todas maneras, mañana APP en su conjunto ya lo ha decidido. Van a ir en contra de la reconsideración de Montoya lo que va a permitir que el proyecto sea visto al menos en la Comisión de Constitución. Porque hay que recordar que todo vuelve a focacero. Exactamente. Tú lo has dicho. Ya, pero ya es imposible, ¿no? El 2023 como una fecha para el adelanto de elecciones. Nada es imposible cuando uno tiene voluntad política, ¿no? No, es que ya no da por el congresista. Bueno, si los plazos no dan, no dan. Porque dicen que si renunciase Dina Boluarte, los plazos se acortarían. ¿Y usted cree que esa es una posibilidad? No, bueno, son posibilidades, pero no como parlamentario, ¿no? ¿Usted cree que debería ser una posibilidad? No lo sé. La renuncia es un acto voluntario. La señora Dina estará evaluando cuál será su situación. Nosotros respetamos cada instancia, no podemos ingerir o interferir. Porque desde el Ejecutivo, cuando se le pregunta lo que ellos dicen, no, pero la pelota está en la cancha del Congreso, ya son ellos los que evaluarán, ¿no? Y cuando se le dice, oiga, pero usted puede renunciar, ellos dicen, no, que eso sería generar mayor inestabilidad. ¿Usted cree eso? Bueno, pero a ver, una vez más te reitero, la renuncia es un acto voluntario. A nadie se le puede obligar a renunciar. Ella tiene que evaluar esa decisión. Solo te comento de que es una posibilidad en el caso de que ella renuncie un adelanto de elecciones al 2023. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Claro, pero ¿no cree que lo que ha vivido el país en los, vamos, dos meses, diciembre, enero sobre todo, con más de 60 muertos, ¿no meritaría la renuncia de la presidenta o del premier? Sí, no me corresponde responder a mí. Le corresponde responder a ellos. Lo que sí te puedo decir es que Alianza para el Progreso sí va con el proyecto de adelante de elecciones, sea el 2023, al 2024, pero vamos para adelante. Pero, ¿por qué no le corresponde? Si es congresista, puede tener una opinión si haberlo ocurrido y es traumático lo que ha ocurrido en el país, es una herida muy profunda. Sí, pero hay una investigación ya fiscal, hay una denuncia. Hay una denuncia en cosas que hay que abolarte. ¿Pero no cree que hay una responsabilidad política además de la denuncia? Pero, por supuesto, pero reitero una vez más, ella tiene que evaluar su situación peruana. Por ejemplo, llama la atención que tengamos que esperar a organismos internacionales como la ONU o ONGs de mucho prestigio como Amnistía Internacional que le piden explicaciones al gobierno peruano y no al Congreso de la República. ¿Pero no te parece una injerencia en las decisiones que tiene este país? Bueno, con más de 60 muertos ¿no le parece que merecemos explicaciones también todos los peruanos? Habría que pedir explicaciones a todos los países donde ha habido varios fallecidos. Pero los congresistas no lo hacen, pues. Sí, por supuesto. Nosotros estamos apelados, hemos pedido investigaciones. Nunca se formó esa comisión que aprobaron crear para investigar por qué murieron gente en Juliaca, en Ayacucho, en Abunibac. No se instaló esa comisión. No se ha interpelado a ningún ministro sobre lo ocurrido. Es decir, el Congreso está abdicando de su función fiscalizadora también en ese aspecto. No, de ninguna manera. Al contrario, creo que la denuncia en el Ministerio Público contra Dina Boluarte y contra los responsables de estas muertes va a esclarecer el panorama. pero ¿no le parece que esto también tiene que ser visto en el Parlamento? Sí. Por cosas menores han hecho comisiones investigadoras. Sí, por supuesto. Pero no lo hacen, pues. Pero comisiones investigadoras que no llegan a ningún puerto, pues como tú sabes perfectamente, eso más bien, yo no estoy de acuerdo en la conformación de comisiones que son un gasto innecesario. Porque finalmente esas comisiones concluyen en que tiene que ir todo al Ministerio Público. Entonces, ¿no se debe interpelar al Ministro Taro? No, sí, por supuesto que sí. Interpelar no significa sancionar. Interpelar significa simplemente que vengan a rendirle cuentas al país, ni siquiera al Congreso, al país, desde la labor que cumplen. Muchísimas gracias, como siempre, el congresista Alejandro Soto, vocero de Alianza Público.